¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Vamos, eh! Cinco ranas con pelitas en mi tronco, con pelitas subiendo de chosquera de un banjar. ¡Na, na, na! Al chargo, la saldó muy buena vista. ¡Observo bien! Quedan cuatro ranas con pelitas. ¡Cuatro! Cuatro ranas con pelitas en mi tronco, con pelitas subiendo de chosquera de un banjar. ¡Na, na, na! Al chargo, la saldó muy buena vista. ¡Observo! Quedan cuatro ranas con pelitas. ¡Tres ranas con pelitas en mi tronco, con pelitas subiendo de chosquera de un banjar. ¡Na, na, na, na! Al chargo, la saldó muy buena vista. ¡Observo! ¡Cuántas piernas! ¡Cuántas piernas! Dos ranas con pelitas. ¡Dos! ¡Dos! Dos ranas con pelitas en mi tronco, con pelitas subiendo de chosquera de un banjar. ¡Na, na, na! Al chargo, la saldó muy buena vista. ¡Observo! ¡No! 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 ¡Solo una! Una rana con pelitas en un tronco, con pelitas subiendo de chosquera de un banjar. ¡Ana, na, na! Al chargo, la saldó muy buena vista. ¡Observo! Están no quedan ganas de vida